hola amigos y amigas de don ganchillo hoy vamos a realizar una gargantilla horquilla a ganchillo crochet muy fácil de realizar y rápida material necesario para realizar nuestra gargantilla horquilla vamos a necesitar lana simiguresa en este caso multicolor puesto que va a hacer juego con un echarpe que vamos a realizar también vamos a necesitar un ganchillo del número 3 y vamos a necesitar también un ganchillo tunecino una regla de unos 20 centímetros que yo suelo utilizar mucho para distintas manualidades y tareas dado que es pequeñita una cinta métrica y también vamos a necesitar un botón que nos va a servir de enganche un botón joya nos va a servir de enganche de nuestra gargantilla hilo de coser y una aguja pequeña de coser allá vamos vamos a empezar montando cadenetas al aire con el ganchillo hasta para tener 46 centímetros de largo comenzamos vamos a empezar montando cadenetas al aire con Y ya está. Vamos a hacer el número de puntos necesarios según la lana que ustedes utilizan hasta tener 46 centímetros de largo. Hemos tejido los puntos de cadeneta al aire hasta tener 46 centímetros de largo. Aquí es el momento, si ustedes quieren que su gargantilla baje un poquito más, pues pueden ustedes echar un centímetro más o dos, o hacerlo un poquito más corto y entonces hacerlo de 45 centímetros. En este caso esta gargantilla va a bajar un poquito y va a tener 46 centímetros todo alrededor de nuestro cuello. En este caso lo hemos hecho en línea recta hasta tener 46 centímetros. Ahora vamos a hacer una subida de 3 puntos de cadeneta al aire. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos va a quedar el ojal. Entonces vamos a comenzar 1, 2, 3, que será el ojal de nuestra gargantilla. Y vamos a empezar pinchando en todos los puntos bases de cadeneta al aire un punto bajo. 1 punto bajo, 1 punto bajo en cada uno. 1 punto bajo en cada uno. Vamos pinchando todos los puntos. Esto es una gargantilla que vamos a hacer en muy poquito tiempo y que es una labor al alcance de todos nosotros, por su facilidad en la realización. Vamos teniendo cuidado de no dejar ningún punto de la base. Vamos pinchando en todos y lo vamos haciendo en punto bajo. Pinchamos bien el punto y vamos a ir viendo cómo queda. Así será la base de nuestra gargantilla. En la esquina hemos dejado lo que va a ser el ojal. Vamos a continuar hasta rellenar todos los puntos de nuestra base de cadeneta al aire hasta llegar al inicio. Estamos llegando al inicio con nuestro cordón que estamos realizando a punto bajo. Aquí tenemos el punto del hilo del inicio que lo vamos a disimular, poner en esta dirección y vamos a continuar hasta el punto número 1 de la hilera. Continuamos a punto bajo, punto bajo, punto bajo y este sería el punto primero que hemos hecho de las cadenetas al aire y hacemos un punto bajo también. Ahora dos apuntes, vamos a introducir el ganchillo tunecino, aquí lo tenemos y vamos donde hemos hecho tres puntos de cadeneta al aire es donde vamos a dejar el ojal, es donde tenemos el ojal. Entonces lo vamos a marcar porque no queremos hacerle nada por alrededor, tiene que quedar el espacio que será el ojal. Vean ustedes, como vamos a poner un botón de fantasía que va a ser el cierre de nuestra gargantilla, pues aquí vamos a poner el marcador aquí, que recordaremos que ahí tenemos el ojal y que no vamos a taparlo, a cubrirlo, a tejerlo. Entonces vamos a poner el marcador aquí, un marcador o cualquier otra cosa que quieran ustedes poner, que nos recuerde que ahí en la misma esquina tenemos el ojal, el sitio del ojal. Ahora vamos a introducir el ganchillo tunecino, vamos a empezar a realizar los flecos y vamos a hacer todos los flecos de una medida, 8 centímetros. Si quieren ustedes que sea un poquito más, pues un centímetro más, un poquito menos, pues pueden hacer un centímetro menos. Yo voy a introducir unos 8 centímetros, para ello voy a poner la regla para hacerlo de la longitud exacta. También podemos utilizar la cinta métrica, aquí nos está marcando 8 centímetros, que es el largo que va a tener nuestro fleco. Vamos a dar la vuelta a la labor ya con el ganchillo tunecino y vamos a cogerlo como si fuera una paleta. Vamos a coger el ganchillo de esta forma, hacemos un punto de cadeneta al aire, damos la vuelta a la labor y aquí vamos a hacer no un punto, puesto que es en la esquina un punto bajo, sino que vamos a hacer un punto y sobre en el mismo punto, vamos a hacer otro punto. Porque es en la esquina y para que nos quede bien fijado. Hemos hecho uno y vamos a marcar el segundo en el mismo sitio. Hacemos un punto bajo, vamos a apretar un poquito el inicio, hacemos un punto bajo y ahora vamos a empezar a hacer los flecos. Vamos a ir sacando y marcando 8 centímetros. Vamos a medir 8 centímetros, aquí tenemos la medida de 8 centímetros. Esta será nuestra medida que vamos a utilizar en toda la longitud del cordón. Vamos a ir haciendo punto por punto de la hilera de los puntos bajos, de la hilera anterior, en cada punto bajo vamos a hacer otro punto bajo. No dos, sino uno. Vamos a apretar y vamos a ir dándole vueltas al ganchillo tunecino, así, estirando, estirando, hasta tener la longitud de 8 centímetros. Vamos al siguiente punto sin dejar ninguno, lo pinchamos bien, lo agarramos bien, sacamos, hacemos el punto bajo, lo apretamos en este caso un poquito y empezamos a girar, a girar, a girar hasta los 8 centímetros. Así vamos a ir haciendo nuestro flecos. Ahí está. Ahí está. Agarren ustedes desde más cerca si precisan. Vamos a pinchar mejor el punto, tiene que estar perfectamente pinchado por debajo. Agarren ustedes desde más cerca. 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 Y ya está listo. Ustedes se necesitan, cojan el ganchillo tunecillo un poquito más por abajo, se necesitan mejor para pinchar el punto, así lo pincharán ustedes mejor, con más fuerza, así. Y así, vean ustedes cómo va quedando. Vamos a verlo, cómo nos va a ir quedando. Vamos a ir haciendo todo largo, que luego va a ser el círculo del cuello, la circunferencia de nuestra gargantilla. Aquí tendremos el inicio, donde va a ir el botón, esto va a ir en redondo y aquí es donde tenemos el ojal, ahí enganchado, así. Así vamos a ir haciendo todo el círculo de nuestra gargantilla, todo alrededor, sin soltar el ganchillo tunecino. Bueno, hemos llegado hasta el final. Recuerden ustedes que aquí tenemos el marcador y es donde va a ir el ojal, donde tenemos el ojal. Entonces, no vamos a llegar hasta aquí, sino que vamos a dejar aquí, en la entrada, donde tenemos el marcador, el fleco. Vamos a hacer el último. Otra cosa que quiero que tengan ustedes en cuenta es que si por este lado de aquí se le sueltan los flecos, no pasa nada, porque ahora los vamos a soltar todos. Y de cada poco, porque siempre hay tendencia a ir cerrando un poco de cada poco, tengan ustedes la precaución de medir los 8 centímetros, que no se nos vaya disminuyendo el fleco. Aquí hemos hecho el último fleco, puesto que no vamos a apurar hasta el mismo punto del inicio, puesto que aquí es donde tenemos el ojal. Y vamos a sacar el ganchillo tunecino. Aquí, en la misma esquina, tenemos el hilo, que aún no lo hemos cortado. Y para cortar el hilo, hemos hecho el último fleco, aquí lo tenemos, fíjense ustedes, este fleco no lo tocaríamos, que sería el último. Cogeríamos un ganchillo normal y vamos a hacer el remate en el punto siguiente. Vamos a hacer dos puntos bajos. Uno. Y en el mismo punto, hacemos otro punto bajo. Vamos a cortar la lana, vamos a sacar, y en este caso no lo disimulamos, sino que lo cortamos a 8 centímetros. Cortamos, cortamos 8 centímetros de longitud, que sería el de la esquina, ya nos quedaría disimulado con el fleco. Ahí está. A esto solamente nos falta poner, vamos a ponerle, vean ustedes, el botón. Le pondríamos en la misma esquina el botón joya, con la aguja de coser y con hilo. Hemos utilizado, hemos utilizado un hilo blanco, esto sería el cierre de nuestra gargantilla, y marcaríamos un poquito, con una plancha, nuestro fleco. Lo iríamos marcando, estiramos y lo marcamos, le daríamos un planchado y ya lo daríamos por finalizado. Gracias. Gracias.